Hoy es el día de plantación de los aguacates. Me encuentro en la huerta de los aguacates. Entonces, lo que tenemos que plantar son nada más y nada menos que estas pequeñas plantas que están aquí. Vamos y que nos rinda el día. Vamos a plantar muchos aguacates. Lo que hacemos es que estamos poniendo agua en cada funda para que al momento de sacar y trasplantar no se desparrame. Veamos cada una de las plantas como están quedando. Una vez medido, se va a hacer el look. Esto de hacer los huecos, cansadísimo. Vamos colocando una planta en cada uno de los agujeros que hicimos. Hemos sacado el aire, pero seguimos. Entonces, retiramos la funda con suavidad, revisando que la planta no se desparrame. Colocamos suave y lentamente en el agujero y ahora vamos a ver que siga nuestra línea. Entonces, esta tiene que irse un poquito más. Entonces, vemos que está ahí. Está ahí recta. Entonces, ponemos un poquito de tierra. Y lo presionamos. Presionamos un poquito para que no queden espacios de aire. Y así plantamos uno de tantos árboles que estamos plantando. Mientras uno está trabajando, está plantando. Más bien, no me di en cuenta a qué momento se acercaron, me picaron y se fueron las moscas. Miren, miren. Y vienen por más. Estamos en la hora del almuerzo. Y adivinen qué. Llovió. Miren. Cevichito. Cevichito de pollo. Y almorzamos. Vamos a caminar unos cinco minutitos para hacer digestión, para volver al trabajo. Pero antes de esto, estoy yo aquí en un árbol de mandarinas. Y voy a chuparme una mandarinita. Cuando digo mandarinita, es que es una mandarina pequeña. Solo voy a chupar una mandarina nomás, porque después muchas mandarinas, vaya a ser yo el mandarina. Seguimos caminando. Y voy a aprovechar para venir a ver los aguacates. Entonces, pareciera que no hubieran aguacates aquí, pero sí hay aguacates, vemos. Está cargado de aguacates. Esta producción será para más o menos el mes de febrero. En unos dos meses ha de estar lista la producción y ahí estaremos cosechando. Por acá también tenemos más aguacates. Por acá también tenemos más aguacates, pero estos son pequeñitos. Estos salen más o menos para el mes de agosto. Acá tenemos otro, un grande, que igual estaría más o menos para febrero. Tenemos más aguacates por acá adentro. Pero pareciera que no hubiese aguacates, pero sí los hay. Sí hay aguacates. Solamente es cuestión de que están escondidos en las hojas. Porque por acá también, miren. Ahí están. Bueno, a seguir trabajando. Seguimos cargando los aguacates para seguir con la plantada. Y vamos, de dos en dos. Dos. Eso. Todo se cambia. Todo se cambia. Miren, este es del arbolito Muy bueno Miren nomás la elegancia Que elegancia la de Francia Que elegancia de este aguacate haz Y comenzó a llover Se nos vino la lluvia Mientras se espera que la lluvia pase un poquito Tengo aquí un aguacate Un árbol de aguacate ya producido Miren, que les parece Bueno, primero que nada Otra camisa, mismo video Misma lluvia Misma plantación Bueno, nos cogió hace rato el aguacero Y me fui a escampar y a mojar Y ya pues tocó cambiarse Plantamos ya este arbolito que tienen los aguacates Lo que vamos a hacer es retirar Porque el árbol es muy pequeño Aún es muy pequeñito Y si le dejamos así no va a desarrollar bien Y tampoco el fruto va a cargarnos de manera óptima Y lo que hacemos es simplemente retirarlo Retiramos aquí Retiramos acá Basta con la yema pincharla Y eso es todo Miren Dos aguacates haz Lastimosamente la lluvia nos llegó temprano Pero sin embargo ha sido un día muy productivo Conmigo será hasta una nueva oportunidad Para seguir compartiéndoles vivencias del campo Nos veremos más adelante